Se llevó a cabo un consejo extraordinario de seguridad por los atentados con los artefactos explosivos ocurridos contra dos CAI de policía en el oriente de la ciudad. En la reunión se analizaron otros temas de seguridad que preocupan a la ciudadanía. Alejandra Ospina nos tiene la noticia. El consejo de seguridad se llevó a cabo precisamente en la estación de policía de Los Mangos en el oriente de Cali, sector de la ciudad donde se presentaron los dos atentados contra los CAI de policía y donde también se registra el mayor número de muertes violentas. Es por eso que las autoridades van a reforzar la seguridad en la zona. Las autoridades de Cali aseguraron que los ataques podrían obedecer a retaliaciones de bandas delincuenciales que se disputan una posición para el narcomenudeo. Se descarta por el momento de la hipótesis de cualquier estructura de subversión o de milicias de la guerrilla del ELN, mucho menos de las disidencias de las FARC y se trataría entonces la hipótesis principal que maneja la policía y la fiscalía de bandas delincuenciales que precisamente están haciendo una retaliación por la efectividad de la policía en la lucha contra el delito en esta zona de la ciudad. Mientras tanto, la comunidad pide más vigilancia en esta zona para prevenir estos hechos que causaron temor entre los vecinos del CAI Mojica y Alfonso Bonilla Aragón. Más vigilancia porque de todas formas son barrios deprimidos y los niños y nosotros estamos expuestos. No, pues que tengan un poquito más de vigilancia, pues inclusive ahí hay unas cámaras, pero esas cámaras no se estaban utilizando. Ante la denuncia de la ciudadanía, la policía aseguró que ya hay avances en la investigación para la captura de los responsables de estos ataques. Vamos a arreciar la ofensiva contra las estructuras delincuenciales que azotan a la ciudad de Cali. Las autoridades también tomarán medidas frente al aumento de los homicidios en los primeros 12 días de agosto, donde se registran 43 muertes violentas, 12 más que en el mismo periodo en el año pasado. Se espera que en los próximos días pueda incrementarse el número de policías por CAI, dado que actualmente solo es un uniformado el encargado del puesto. En la información desde Cali, Alejandra Ospinar Teaga, Noticias Caracol.